Mauricio Cano será quien ahora estará a cargo de todos los procesos de la Secretaría General y de Gobierno, uno de los cargos más importantes y con mayores retos de la Administración Municipal. Mauricio es nacido, criado aquí en el municipio de Urrao, soy normalista superior, estudié toda la vida en la normal, luego hice mi licenciatura, una especialización y ahorita pues también termino mi segunda carrera profesional como abogado. Mi vida laboral y mi vida social la inicié siendo presidente de Junta de Acción Comunal, Las Orquídeas y pues posterior presidente de Zonal de toda la zona urbana. Ya de ahí pues tuve la oportunidad también de desempeñarme en este mismo municipio como director de Cultura, director de Bienestar Social, secretario de Educación, Cultura y Deporte, también ya esta es mi segunda vez que puedo ejercer como secretario de Gobierno. Básicamente las funciones están orientadas a un trabajo articulado e interinstitucional que tiene que ver con todo el tema de comisaría de familia, inspección de policía, víctimas del conflicto armado, todo lo que tiene que ver con la fuerza pública, ejército, policía y pues aquí a nivel interno de la administración pues también coordino las áreas de archivo municipal, área de contratación, gobierno como tal y todo lo que tiene que ver con el área de talento humano. Eso hace pues que uno tenga como un campo de trabajo muy amplio y pues yo creo que el ánimo en este periodo que vamos a estar y durante el tiempo que estemos pues trataremos de organizar los procesos administrativos, buscar que el acompañamiento de la entidad con la comunidad sea mucho más cercano y pues obviamente trataremos en lo posible de garantizar un poco más la seguridad en el municipio y eso pues lo haremos de conjunto con la fuerza pública. Gracias por ver el video.